Te dan esta gráfica, una función cualquiera, ¿ok? Te dan la gráfica y necesitamos saber de las alternativas de respuesta cuál es la función, cuál es la expresión que satisface allí esa condición. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál de ellas me puede dar a mí esta gráfica? Una sola cumple. ¿Pausaste el video? Listo, vamos a empezar. Es importantísimo tener presente las funciones elementales, las originales, las que no aceptan imitaciones, las funciones básicas que vimos en los videos. Hay una que es la función racional. Nosotros trabajamos con una en lo que serían los conceptos que era algo así. Sí, había una función, si te acuerdas, que era esto y esto, y se representaba como 1 sobre X. El dominio y el rango se lo trabajamos, lo analizamos, lo vimos, y el valor 0, se podría decir que el eje Y era como una especie de asíntota. Eso lo profundizamos muchísimo en el curso de cálculo diferencial, en el curso de precálculo más adelante, cuando hablamos del análisis de funciones bien, bien profundo con límites y derivadas. Pero por acá, vamos a hablarlo simplemente por encima diciendo que es una asíntota, ¿ok? Que la función no la va a tocar nunca esa línea vertical. Esa misma línea, mira que antes, está en esta función original en el 0, ¿de acuerdo? Mira que aquí esa asíntota ya no está en el 0, sino que se movió a la derecha. Ahora está en el 1. En el 1 estaría nuestra asíntota. Entonces, básicamente es como que si tuvieses esta, aquí, visualízala aquí, por favor, imagínate que la tuvieras aquí y acá, y se movió hacia la derecha. Quiere decir que hubo un movimiento horizontal. Cuando hay un movimiento horizontal, ¿a quién se afecta? ¿A la variable o a la función? A la variable. Si tú dices, mira, la función original f de x, si la piensas como 1 sobre x, ¿sí? Tú, para poder moverla hacia la derecha, atención a esto, tienes que moverla hacia la derecha una unidad. Pero para moverla hacia la derecha tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque este valor, cuando lo colocas aquí, 1 menos 1 tiene que dar 0. ¿Cómo queda la variable si colocas el x menos 1? Sería 1 sobre x menos 1. Y a partir de allí tú dices que esta debe ser la expresión de esa función, porque simplemente se movió a la derecha. Tú tienes que tener cuidado, porque son dos cosas diferentes. 1, escribirla como 1 sobre x menos 1 es distinto a decir 1 sobre x más 1, que también está en las opciones. Sumarle 1 es moverla a la izquierda, no a la derecha. Entonces esto se movería para acá. Tendrías la gráfica hacia la izquierda. Ahora, si tú la tuvieras así, 1 sobre x más 1 es tener la función original y subirla. Recuerda que es necesario tener presente esos movimientos horizontales y verticales. Y si le restas 1 así, lo que haces es bajarla. Mira como todo cambia. Dependiendo de cómo tú la escribas, mira que las 4 alternativas son esas. Una moviéndola a la derecha, una a la izquierda, una hacia arriba y una hacia abajo. La función original que es 1 entre x. Pilas con eso. Entonces con ello, básicamente tú puedes concluir directamente que es 1 entre x menos 1 y ya sabes entonces cuál sería la respuesta correcta. ¿Sí? Es interpretar, analizar, cómo te sientes ya teniendo todos esos conocimientos tan frescos y tan listos. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao.